Y también en el libro de los hechos de los apóstoles. Así que, permíteme ver. Ya comenzamos a hablar del libro de Job la semana pasada. Y hoy vamos a seguir con capítulo 4 hasta 22. Donde Job comienza a dialogar con sus amigos. Como hablamos la semana pasada, era mejor cuando se quedaban callados. Cuando empezaron a hablar, empezaron a... ¿Cuál es el tema principal? Por lo menos de los primeros amigos. Como dijo Sam, el último amigo habla un poco diferente. Pero por lo menos los primeros tres amigos. ¿Cuál es su actitud hacia Job mayormente? Muy bien. Que estaba sufriendo por su pecado. Y sabemos que se puede sufrir por el pecado. Bueno. La Biblia habla mucho de las consecuencias del pecado. Se puede recibir bendiciones por hacer el bien. Ahora, siempre cuando cosas malas pasan, es por el pecado. Y siempre cuando cosas buenas suceden, es por estar bien con Dios. Ok. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Que sí podemos ver que hay bendiciones a servir a Dios. A veces ni siquiera en esta vida. A veces esas bendiciones vienen después de esta vida. Y vimos hoy que Job mismo menciona eso. Él habla de ver a su Dios después de la muerte. Él sabe que su Redentor vive. Y hasta busca la muerte. Y ¿Por qué Job no pecó en querer estar muerto? ¿Por qué no pecó en eso? ¿Es pecado querer morir? Yo diría que depende de cómo tú te pareces. Depende de cómo tú... Ok. Ok. Vamos a ir aclarando cómo... ¿Cuándo sería pecado? ¿Y cuándo es que no es pecado? ¿Cómo quejarse? Cuando alguna persona tal vez está muy enferma, como un poco. Ajá. Que él ya no quería ni un hijo que estaba sufriendo demasiado. Ok. ¿Eso es lo que él está pasando definitivamente? La parte es que... Que hubiera quitado la vida. Ok. Hay un detalle allí. Sí. Dime. Que depende de lo que tú quieres que es perder la vida porque quieres ir al cielo. O tú quieres estar ya con él. Muy bien. O sea que Pablo mismo decía que no sabía cuál era mejor. Morir o vivir. Pero por causa de los cristianos que él estaba ayudando, preferíamos vivir. Y ahora, ¿cómo es entonces que Lillian ya dijo algo que hace que eso sea pecado? ¿Cuándo es que llega a ser pecado el deseo de morir? La misma comunicación de quitarse la vida. Ok. Definitivamente cuando uno mismo decide quitarse la vida. Es muy diferente que estar sufriendo y decir, yo deseo salir de esta vida para estar con Dios. Es una cosa. Pero quitarte la vida para estar con Dios, pues a lo mejor no va a estar con Dios. Porque uno mismo no debe quitarse la vida. No matarás. Yo entiendo que aplica también a uno mismo. Julio y después Nélida. ¿En qué momento, David, pensando en tanto suicidio por salud mental? ¿En qué punto podría ser checado una persona que ya no coordina el bien o el mal? Bueno, la salud mental es un tema amplio, ¿verdad? Que se puede hablar mucho. A veces las enfermedades mentales son por causa, vamos a decir, físicas. ¿Verdad? El cerebro es un órgano físico del cuerpo. Y puede haber un desbalance en las químicas, etc. Y la medicina moderna tiene ciertas drogas que ayudan en eso. Hasta cierto punto. Alguna persona sí, otra persona no. ¿Verdad? Otra parte es, y a veces no sabemos por qué. Aquí entramos otra vez en las razones por las cuales cosas suceden. Uno mismo, como hablamos el miércoles en filipense, se habla de que nuestras peticiones sean conocidas a Dios, nuestra ansiedad, nuestros problemas. Y Dios nos dará paz. Cuando la ansiedad, la depresión puede venir por causa incluso de pecado o falta de fe. No estoy diciendo que siempre es así. Hay que tener cuidado de no hacer como los amigos de Hope y juzgar a cualquier persona con un problema de salud mental y empezar a juzgarlo rápidamente. Dice, ah, tu problema es que tú no tienes fe, tu problema es que, y llegamos a ser como los amigos de Hope. Así que, y para complicarlo más, muchas veces es una combinación. Incluso, es como, es como el alcoholismo o el, el problema que uno, los primeros tragos que uno toma es por su propia decisión. Pues llega un momento que el vicio viene a controlar la vida de uno, ¿verdad? Con las drogas también, que hay una necesidad físico. Pero uno mismo comenzó el proceso, pero llega el momento cuando uno mismo, solo, no puede controlar eso y necesita ayuda. O sea que, estas cosas no son tan, tan sencillas como digamos, pero mayormente, la, el problema de nosotros, vamos a empezar con esto. ¿Cuáles son los primeros dos mandamientos? ¿Ama a Dios y ama a tu prójimo? No vamos a hablar de los casos extremos de salud mental, donde una persona en verdad completamente perdió el juicio y no tiene ningún control ni nada de lo que piensa. ¿Cómo es? Ok. Eso puede ser un caso. Pero, no vamos a hablar de los casos extremos. Vamos a hablar de una gran parte de las, vamos a decir, cuando una persona decide quitarse la vida. Mayormente, es una falta de amar a Dios y una falta de amar a su prójimo. La gente dice, no, es que la persona no tiene autoestima, no se ama suficientemente. ¿Qué dice la Escritura sobre amarse a uno mismo? La Biblia dice que hay que amarse a uno mismo. Ok, como uno mismo. Pero entonces dice, bueno, si voy a amar a los demás como uno mismo, pues tengo que amarme a yo primero. Eso es así. Pero David, ¿puedes amar a los demás si no te amas a ti? Porque el segundo mandamiento dice, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, que te amas a ti y tienes que amar al prójimo. Ok, ahora, eso es el argumento que usan, pero yo quiero que me den alguna escritura que habla del tema más directamente. Bueno, usted dice. Vamos a ver. Vamos a buscar. Una escritura que habla de amarse a sí mismo, además de amar a tu prójimo, como a ti mismo. En Juan. En Juan. Bueno, vamos a Efesios. En el contexto donde está hablando de que el esposo debe amar a su mujer. ¿Qué dice? Nadie. 5.29. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Uno dice, bueno, pero si uno hace daño a sí mismo, quiere decir que no está sustentando su cuerpo. Pero vamos a pensarlo bien. Escuché hace muchos años de un caso de un hombre y una mujer casados que tenía problemas. Y yo diría que el problema del marido era de no amar a su mujer suficientemente. En una pelea, él rompió el cristal con las manos, hizo así para sacar sangre y dijo, mira lo que tú me hiciste. Ahora. ¿Qué parte de su cuerpo estaba sustentando en ese momento? No, no los brazos. Pero estaba sustentando su propio cuerpo. ¿En qué sentido? Su ego. Su ego de amarse a sí mismo tanto. Que quería bajar a la mujer y hacer a ella sentir culpable de lo que él hizo. ¿Por cuál motivo haría una persona eso? Por el egoísmo. Ese egoísmo. Igual cuando uno se quita la vida mayormente. No digo en todos los casos. Tenemos que tener cuidado de juzgar a todos por igual. Pero en muchos casos es que la persona está sufriendo demasiado. No ama a Dios. No ama al prójimo. Porque a quién hace más daño quitarse la vida. ¿Uno mismo o la gente alrededor? Al que sufre o no. A las otras gentes. La persona no está pensando en amar. Está hablando de amarse a sí mismo. Que yo me amo tanto que quiero dejar de sufrir. Y eso, vamos a decir que eso era lo que Job también estaba pensando. Él estaba sufriendo tanto que quería hacer. ¿Cómo es? Muy bien. Y quería morir. Pero no al extremo de en verdad quitarse la vida. Pero los sentimientos egoístas. Yo no quiero sufrir. Pues la persona se quita la vida para dejar de sufrir. Y así que la escritura es cierto. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Ahora, sí sabemos que hay casos donde la mente está tan y tan torcida. Que la persona no está pensando. Sencillamente hace una cosa, como dicen, loca. Y eso puede pasar. Pero digo que el problema de la sociedad no es que la gente no se ama suficientemente. Eso es lo que enseñan los psicólogos. Si tú tienes problemas, pues tienes que amarte a ti mismo más. Tienes que ser más egoísta. No, la Biblia dice. Porque si tú en verdad amas a Dios y amas a tu prójimo. No va a querer quitarte la vida. Ahora, sin entrar en la esposa de Job. Job no tenía razón de vivir para sus hijos. Porque sus hijos ya se fueron. O sea, que amar a su prójimo y esos amigos no era tan agradable como para quedarse con ellos. Pero sí, era, yo diría, era egoísmo también en el caso de Job. Pero no en el egoísmo que todos tenemos. ¿Cuántos de ustedes comieron algo en las últimas 24 horas? No, está ayunando. Está bien. ¿Por qué comemos? Porque somos egoístas por naturaleza. No hay nada mal en comer. Dios no hizo así. Imagínate si uno no tenía ningún deseo de cuidarse. Dios no hizo así. Pero Él quiere que subimos a un nivel más alto. De no solamente cuidar a nosotros. Sino tener la misma preocupación hacia los demás. Y amar primeramente a Dios y al prójimo. Pero en el momento de sufrimiento, uno no tiene, lo último que uno piensa como Job que está sufriendo es en ayudar al prójimo. Porque está sufriendo, tú no puedes. Cuando tú tienes mucho dolor, yo pensaba algunas veces cuando iba a tener una operación o algo. Qué bueno, me dará tiempo para leer, para hacer eso. Pero cuando tienes mucho dolor, no te da ganas de hacer nada. Tú no puedes cuando tienes muchísimo dolor. No es posible. O sea, que uno, su mente está concentrado en su cuerpo que está sufriendo y no hay forma de concentrarse y amar a los demás. Tú tienes que amarte a ti mismo para curarte, para entonces sí. Pero no es cuestión de amarte más, es cuestión de amar a los demás como a ti mismo. Cuando tu cónyuge está sufriendo como con ese dolor. Si tú te amas a tu esposa, a tu esposo como a ti mismo, tú vas a concentrarte en qué? Ayudar a esa persona que está sufriendo con tanto dolor. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. Porque cuando tú estás sufriendo, todo el mundo rodea alrededor de ti. No hay, es difícil salir de ahí. Sí. Yo no quería tomar la estuqueta de matarme yo, pero que me matara ahora. Sí, y hablan de suicidio por policía también, que a veces una persona sale con arma hacia la policía sin intención de matar al policía, queriendo que él lo mate. Así es que vamos a decir, Ángel Mauric dice, Job, vamos a esta escritura que él puso en el chat. Job 14, 4. Dice que la contestación a la pregunta de Job es la crucifixión de Jesús. Dios es todopoderoso y el único que puede remover la impureza del pecado. Buena, buena observación definitivamente. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Dice nadie, pero sabemos que bajo el nuevo pacto, pues sí, hay una solución en Cristo Jesús. Buena, buena observación, Ángel. Gracias por eso. Hola, Jesús. Está en, está en la pantalla. Job 14, 4. Bueno, vamos a orar que Mecho consiga unos perjuelos. ¿Está bien? Sí, dime. En los tiempos de Jesús, que Jesús observó y pudo ayudar a algunas personas endemoniadas. Sí. Una persona endemoniada pudiera existir hoy y llamársele depresión o que esté así como un estado mental, es lo que quiero decir. Un estado mental y uno no sepa que en realidad pueda tener, porque la Biblia habla que si el demonio encuentra una casa vacía puede llenarla de siete. Muy buena, buena pregunta, porque cuando los que creemos en la palabra de Dios, pues este tema sale, ¿verdad? Porque se habla mucho de los demonios, especialmente durante el ministerio de Jesús y un poquito después. Recuerden que Satanás, hay una gran batalla que se lleva a cabo cuando Cristo viene a la tierra. Yo no creo que Satanás sea omnisciente, no lo sabe todo, pero sabía que había algo. Sabía que Jesús era el hijo de Dios. De hecho, ¿qué decían los demonios? Llamaban el nombre de Jesús. Exactamente, es el hijo de Dios, decían. O sea, que Satanás sabía quién era y cuando lo tentó en el desierto, también le ofreció todos los reinos del mundo en una forma más fácil de adorar a él. Imagínate, en vez de pasar por la cruz. O sea, que él entendía, no creo necesariamente que entendía a toda cabalidad, todo lo que estaba pasando, pero sí sabía que había una lucha. Y vemos actividad. Sí, en el Antiguo Testamento habla de espíritu malo, pero no tanto como en el Nuevo Testamento. Yo entiendo también que, vamos a empezar con esto, si un demonio puede apoderarse de un cristiano, dice la Escritura que mayor es el que está en ustedes, en vosotros, que el que está en el mundo. El cristiano, al bautizarnos, ¿qué tenemos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y mientras tenemos el Espíritu Santo, definitivamente no puede entrar un demonio en el sentido que se ve en el Nuevo Testamento. Y no puede, no es posible. Y por eso es que las iglesias, que cada vez que un cristiano peca, dice, ah, tiene el demonio de la mentira, el demonio del adulterio, el demonio de robar o lo que sea. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que estando en Cristo, si yo peco, es por ser llevado por mi propia concupiscencia, ser tentado y entonces ceder ante esa tentación. Y tengo la opción, como dice el primero de Juan, que si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No hace falta sacar un demonio. Ahora, ¿qué de una persona entonces en el mundo? Pues sabemos que hay ciertas prácticas de, vamos a decir, de brujería, el supuesto juego de Ouija. Ahora, hay evidencia de que Satanás tiene poder, pero poder limitado. Y la gente que juega con esas cosas, posiblemente un demonio puede afectar su vida. Ahora, eso de sacar demonios en el Nuevo Testamento era parecido a otros dones espirituales de sanidad hasta levantar muertos. O sea, existe hoy en día en alguna iglesia una cosa que se llama exorcismo, ¿verdad? Donde creen que una persona tiene un demonio, entonces pasan por diferentes procesos, supuestamente, para sacar demonios. Y la Biblia no nos autoriza a hacer eso. Cristo sí autorizó a los apóstoles a sacar demonios. En el tiempo, cuando yo entiendo que había más actividad de los demonios, que eso se ve en el Nuevo Testamento, esa lucha. Pero, ¿qué dijo Cristo? Yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Y qué pasó también? Él habló también de atar al hombre fuerte. Apocalipsis 20 también habla de que Satanás fue amarrado, ¿verdad? Así que su poder con la muerte de Cristo no fue eliminado, pero fue limitado. Primeramente, perdió el acceso en el cielo que estamos viendo en el libro de Job. En el libro de Job, ¿dónde estaba Satanás? ¿Cómo comenzó la historia? Subía y estaba entre los hijos de Dios, se presentaba ante Dios en el cielo. Pero cuando Cristo murió, según Apocalipsis capítulo 12, y ascendió al cielo, hubo guerra en el cielo y Satanás fue echado fuera. Y el cielo fue limpiado, como dicen hebreos, como se limpiaba el lugar santísimo. Pero también dice, ay, de la tierra, porque ha bajado. Pero aún bajando la tierra, su poder no estaba eliminado de ninguna manera, pero fue limitado. Ahora, ¿cómo podemos, vamos a decir, tratar que una persona, porque hay personas, desgraciadamente, son rápidos, una vez más, para juzgar que una persona tiene un demonio? Tenemos que tener cuidado. Porque, como estamos hablando del caso de Job, cuando vemos que una persona está en una condición, buscar por qué está en esa condición, a menos que Dios lo revela, quiénes somos nosotros para poder buscar. Porque no tenemos como quiere poder sacar demonios. ¿Cómo es que podemos ayudar a una persona que uno cree que tiene un demonio? Yo entiendo que es predicar el evangelio. Predicarle la verdad. Esa persona puede llegar a creer, puede llegar a bautizarse, puede llegar a tener el Espíritu Santo. Y si tuviera un demonio, que no sabemos, se va a ir. Yo creo que les he contado una experiencia que tuve en Puerto Rico, de un vecino, allá en Vega Baja, que todo el mundo decía que tenía un demonio, porque andaba en calzoncillos por la calle de noche, hablando en lenguas y muchas, vamos a decir, cosas raras que hacía. La gente decía, ah, ese hombre tiene un demonio. Se fue, se estaba muy asustada. Hasta nos pidió ayuda a nosotros. Yo fui a la casa de él y sencillamente empecé a hablar de la Biblia, empezar a hablar de la palabra de Dios. Él se sentaba y hablábamos. Él tenía sus cosas de santería ahí en su mesa. Era posible que tuviera un demonio porque estaba jugando con ese tipo de cosas. Pero me senté con calma a hablar con él de la Biblia y fui un par de veces. Y una vez que estaba allí hablando con él, entró su hija y yo digo su séquito de mujeres de su iglesia. Y era de esas iglesias que en verdad creía que tenía un demonio. Y ellas estaban más asustadas porque entraron sin saludar ni nada. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea. Y empezaron a, yo, yo me senté ahí con el hombre sentado ahí. Estábamos hablando de la Biblia. Ellos entraron con esta agitación. Incluso empezaron a orar por mí también que el espíritu descendiera sobre mí porque estaba sentado, escuchando, viendo. Y en uno recibió una llamada, Luisa me llamó y fui a la casa, recibí la llamada. Y cuando regresé, el hombre le estaba gritando a ellas, diciendo, yo estaba aquí tranquilo y ustedes vienen danzando y bailando como si fueran navidades. Váyanse, váyanse, váyanse. Y eso confirmó en la mente de ellos. Ellos creen que tiene el poder de sacar el demonio. Pero el hecho de que el hombre respondió de esa manera. Y dice, ah, definitivamente estamos orando a Dios y mira la reacción de esta persona. Tiene un demonio definitivamente. Y se fueron. Desgraciadamente, yo no sé el fin de ese caso. Nos mudamos después. No sé qué pasó con el hombre. Pero yo diría que si tú crees que una persona tiene un demonio, siéntate, habla con la persona, habla con cordura, habla de las palabras de Dios. Y no te pongas a inventar de que diciendo una palabra mágica o presentando una cruz o haciendo algo, te puede sacar un demonio. No tenemos ese poder. Así que, la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. El evangelio es el poder de Dios. Yo entiendo que, yo hasta el día no sé si el hombre tiene el demonio. Pero yo sé que el evangelio, la palabra de Dios, tiene el poder de vencer cualquier pecado, cualquier demonio, cualquier cosa que tuviera cualquier persona que con el evangelio se puede vencer. Cristo es poderoso. Él estaba más fuerte que el demonio. ¿Cómo? Él estaba más fuerte que él. Me parece que sí. ¿Tiene la tranquilidad? Sí, porque, sí, porque de hecho, usted dijo eso. Estamos aquí tranquilos, hablando de la Biblia. Ustedes vienen aquí agitando como si fueran Navidades. Dime. ¿Sabes? Yo una vez tuve la oportunidad de conversar esto con un psiquiatra en el 86, 87, el doctor Cabrera. Yo llevaba a una persona a la psiquiatría. Yo tenía aquí un premio. Sí. Y yo la acompañaba a llevarla a la cita. Y no sé por qué razón tocamos el tema de los endermoniados. Sí. Y es saber medirlo a mí. Yo he visto el poder de Dios y he visto la debilidad de Satanás. La debilidad de Satanás es una corriente. Es corriente. Yo le dije, ¿es corriente? Me dice, sí, Satanás no es tan fuerte como tú lo ves. Quiere el poder, pero no es tan fuerte. Porque cuando viene aquí, un paciente mío que está endemoniado, yo le pongo un choque eléctrico y el diablo sale corriente. Y yo le dije, de verdad, dice, sí, pero cuando viene alguien aquí hablándome de Dios, yo no le puedo hacer el peréctrico porque no sale. Y me reí mucho y eso lo estoy recordando ahora. Sí. Pero el que ve con el demonio, aquí yo le pongo la coqueta y le pongo la coqueta. Está diciendo que hay muchas personas que van, que no son realmente. Que en verdad no tienen demonios. Sí, que son problemas mentales que tienen. Y no es como rápidamente la gente dice que tienen demonios. David, pero tú mencionabas un punto sumamente importante ahorita. Hay congregaciones que hacen días para sacar demonios. Muchísima gente. Pero realmente, si una persona es cristiana y tiene el Espíritu Santo, no puede estar el demonio en su cuerpo. Porque es una batalla. Es como una batalla. No pueden estar dos cuerpos en el mismo sitio. O sea, tratar a un cristiano que tú lo veas en una actitud rara. O que el mundo no sabe lo que le pasa. Y venir a sacarle demonios a un mundo en una congregación. Oye, entonces esa persona no puede ser cristiana. Porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? Se le fue y entró el demonio. Y entonces ahora le van a sacar el demonio para que pueda entrar el Espíritu. Y peor todavía, cuando los líderes les convencen de que tienen un demonio, cuando no lo tienen. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahí hay grandes responsabilidades. Lo que tenemos que enseñar es lo que la Biblia enseña. Que nosotros somos responsables por nuestras acciones. No podemos echarle, si Satanás existe. Si Satanás es poderoso. Si nos tienta. Pero Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Sino quedará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios es poderoso. Si estamos con Dios, no es posible que un demonio se apodere de nosotros. No es posible que Satanás nos fuerza a pecar. No temen a lo que puede matar el cuerpo. O sea que hasta poniendo un revólver en tu cabeza, nadie te puede hacer pecar. Tú pecas si tú quieres. Eso es bíblico. Eso es lo que la Biblia enseña. Tenemos que ser más responsables personalmente. Dejar de echar la culpa a Satanás y a los demonios. Aunque existen, son poderosos, pero más poderosos es que está en nosotros. Somos más que vencedores en esta batalla que estamos. O sea que Dios nos ayuda si buscamos ayuda de él. Acercaos a Dios, se acercará a vosotros. Resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea que resistir al diablo tampoco es, así como en alguna iglesia, de empezar a maldecirlo, empezar a pisarlo, empezar a darle... Eso no es resistir a Satanás, sencillamente como hizo Cristo. Somos tentados. Mira, la palabra dice que no haga eso. Eso es resistirlo. Sencillamente decir, no voy a hacer lo que me está tentando hacer ahora. Eso es resistir a Satanás. No es como algunos que dicen la palabra que Miguel el Acángel mismo, al disputar sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a maldecir ni siquiera el diablo. Porque el diablo es más poderoso que uno. No podemos maldecirlo. Podemos acudir a la palabra de Dios y que la palabra de Dios reprenda a él. No andar por ahí, te reprendo, te reprendo, te reprendo. No, que Dios te reprenda. Dijo, Miguel el Acángel que es más alto que nosotros. Sí, dime. Vete de mí, Satanás. Muy bien. Sí. ¿Y qué quiere decir la palabra? Tenemos la palabra diablo, la palabra Satanás. ¿Qué quiere decir diablo? Diablo es calumniador, acusador, lo que Satanás hace en el libro de Job. Diablo es Satanás, perdón, Satanás, enemigo, adversario. O sea, que lo que Pedro decía pensando que era amigo de Cristo, era como adversario de Cristo. Si Cristo tenía un propósito que cumplir en la tierra y Pedro está resistiendo, es como adversario de él. Y entonces, ¿hasta qué punto no es que Satanás se apoderó de él en contra de su voluntad? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que no fue en contra de la voluntad de Pedro que Satanás se apoderó de él? Y por eso Cristo dijo, vete de mí, Satanás. Vamos más allá, sigue la historia. ¿Cómo? Todo estaba escrito. Esto tiene que ver más con Judas que Pedro. Vamos a ver Judas también. Pedro arrepentido. Se arrepintió. No dijo, Cristo, sácame el demonio que me entró, que no fui yo. ¿Cómo? O sea, aunque Cristo dijo, vete de mí, Satanás, es que Pedro permitió, o sea, que él mismo se convirtió, en este caso, sin saberlo, quizás, pero pecó, sí, de que estaba resistiendo a Jesús. Pero era responsable por lo que hizo. Ahora tenemos que hablar del caso de Judas también. Dime. No, 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 no. Ay, 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 ay. Julio, es tu mes, habla. Tenía buenas intenciones, ¿cierto? Con buenas intenciones iba en contra de Jesús, sin saberlo. Sí, claro. Porque sacó, él, él cumplió su palabra, estaba dispuesto a defender a Jesús, sacó la espada. No era un propósito. Sí, pero después negó a Jesús. Como cuando le iban a lavar los pies, no quería que el Señor le lavara los pies. Sí. Fue con buena intención también, no, no, a mí no. Sí, él. Estaba como Luis. Pedro estaba más como Pablo, con buenas intenciones, pero equivocado. Claro. A menos que uno se arrepiente. Estamos hablando de dos personas que tenían buenas intenciones y cuando escucharon la verdad, se convirtieron. Ahora, hay gente que tiene buenas intenciones, aunque escuchando la verdad no la aceptan. Eso sí es como tú dices. Ok, vamos, vamos a hablar de ese caso que, si no me equivoco, la leímos esta semana, ¿verdad? Antes de eso, rápidamente de Judas y volveremos a Simón. Ahora, Judas, ¿cuál es el problema de Judas? Judas se vendió el dinero. ¿Cómo? Él tenía malas intenciones. Aún antes de entregar a Jesús, amaba el dinero y sacaba de la bolsa, que era del dinero de Jesús y los apóstoles, le sacaba para él personalmente. O sea, que tenía ese amor al dinero y teniendo ese amor al dinero, estuvo dispuesto a vender a Jesús por 30 piezas de. Ahora dice, después de él decidir hacer eso, dice que Satanás le entró. ¿Cómo le entró? Él abrió la puerta. Él dio la intención que estaba. Cuando el hombre tiene malas intenciones, se está acercando al diablo y el diablo se acerca a uno. ¿Sabes cómo funciona? Bueno, acercados a Dios, se acercará a ustedes. O sea, que nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo quiero estar en el lado de Dios. Me acerco a Dios y Dios se acerca y Satanás tiene que alejarse. Si yo me acerco a Satanás y yo cumple su voluntad, entonces él se acerca a mí y entonces puede hasta entrar en una persona. Ahora, el caso de Simón, Simón el Mago, que no está claro si él en verdad hacía magia, si en verdad hacía cosas, pero sí engañaba al pueblo. Sí, ellos hasta creían que tenía el poder de Dios. Pero también él tenía amor al dinero, pero no solamente el dinero. Yo diría que en el caso de él había algo más fuerte que el amor al dinero en el caso de Simón, que era la fama, ¿verdad? El poder sobre otros seres humanos, la fama. ¿Por qué decimos eso? Porque estaba dispuesta a entregar dinero para tener el poder de imponer las manos para que otras personas recibieran el Espíritu Santo. Tenía un imperio que no quería que se le cayeron. Muy bien. Y como dice en Primero de Juan, el pecado, ¿verdad? Viene de los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Su problema en este caso era la vanagloria de la vida y ofreció dinero porque antes tenía esa fama y lo perdió. Es un caso muy interesante porque a los seres humanos se puede convencer fácilmente, especialmente cuando quieren ser convencidos. Cuando tú quieres creer algo, tú crees rápidamente. Esto pasa en la misma noticia. La gente tiene la tendencia a escuchar el lado de la noticia que le gusta y aceptan rápidamente algo que reconfirma lo que ya creen. En vez de investigar a ver si es cierto o no en cuanto a la noticia. Es igual en la religión. La gente busca cosas que reconfirman lo que ya creen. En vez de investigar para ver si es cierto o no es cierto, como lo debería. Y así es que nosotros pues tenemos esa tendencia y la gente creía que Simón era algo grande. ¿Qué es lo que le quitó eso de la cabeza de que Simón era de Dios? ¿Qué? Antes de eso. Cuando veía a los apóstoles a hacer algo más grande que los de la tía. Antes de eso. Casi, casi. Pero no los apóstoles. ¿Quién fue? Hola, muchacha. ¿No? ¿Quién llegó a Samaria predicando y se convirtieron muchos? Sí, ese. Felipe. Felipe. Felipe era apóstol. Era uno de los siete. No era apóstol. Cuando Felipe llegó y tenía el poder de hacer milagros. Cuando la gente veía milagros verdaderos. Dije, espera un momento. Simón es un falsante. Esto es un milagro verdadero. Y entonces creyeron. Muchos se bautizaron. Hasta Simón mismo se bautizó. Ahora, esto cuando sea, si en verdad abrimos los ojos para ver los milagros en la Biblia. Lo mismo puede suceder hoy mismo. ¿Cuántas personas creen en los milagros falsantes del día de hoy? Personas como, yo no sé. Benny Hinn todavía sale por televisión. Y si no él, hay otros, ¿verdad? Se te ha muerto. No sé ni quiénes son los más famosos ahora. Pero a través de la historia. ¿Cómo? Cash Luna. Cash Luna. Muy bien. Antes era Orwell Roberts. Y había otros. Geñito. Y otros hombres que supuestamente hacían milagros. Y también a, ¿cómo se llamaba? Ese que platificaba dientes milagrosamente. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba él en Puerto Rico? Don Ortega era otro, pero hay otro también. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. De ahí para abajo. Ahora, si la gente tomaran un tiempito para leer la historia de los milagros en la Biblia. Como dicen en Juan, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Pero esto se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo tengáis vida en su nombre. La forma de los milagros en la Biblia. Hay un contraste enorme entre los modernos curanderos y los milagros bíblicos. ¿Cuáles son algunos de los elementos principales que son diferentes? Cosas que pasan contra la naturaleza. Ok. Primeramente, los milagros bíblicos son cosas patentes que se ven que están en contra de la naturaleza humana. Una persona coja puede con el tiempo caminar con terapia, etcétera, depende de su condición. Pero una persona lisiada de los pies que no ha caminado por años, que puede caminar perfectamente, instantáneamente. Eso es un milagro muy diferente. De cuántas personas, casi todo el milagro que hizo Jesús eran cosas que se podían ver. Un ciego, ¿verdad? Hasta los ojos de un ciego son diferentes, ¿verdad? Un sordo que no puede oír. La lepra. La legión que ya sacaba demonios. La mano seca. El flujo de sangre, pues, quizás se esconde un poquito, pero como quieras, externo del cuerpo. ¿De cuántas personas curó Jesús de cáncer? La Biblia habla de eso. Pero hoy en día es uno de los grandes milagros que supuestamente hacen. Hacen muchas curaciones. Yo fui curado de cáncer, pero no fue un milagro. Le doy gracias a Dios, como le doy gracias por la comida, que tampoco recibo por milagro. No recibe sanidad por milagro, pero le doy gracias a Dios por lo que tengo. Pero no es un milagro. No prueba nada. No, ah, David fue curado de cáncer. Porque, no, no, porque sí, no, no es porque sea más santo ni nadie, bueno, la gente oraron, está bien, gracias por orar por mí, etc. Pero es igual que orar que yo pueda tener un trabajo para comer. O sea, que no es un milagro. No prueba nada. No dice, bueno, vemos que fue curado de cáncer. Es decir, que Dios está con él. No necesariamente cuántas personas, cuando me estaba haciendo la terapia, cuántas personas lo curaron también con el mismo procedimiento y no eran cristianos. Y nadie oró por ellos. O sea, que no podemos ser ingenuos en ese sentido. Los milagros, en verdad, rompen con las leyes naturales. Caminar encima del agua. Y que yo sepa, el mar de Galilea no se congela. No fue. Y aunque se congela, no era el tiempo de congelarse porque el barco estaba flotando en ese momento. O sea, panes con poco comida, alimentar a cinco mil, alimentar a cuatro mil. Levantar un muerto. De esta clase de milagros, ¿cuántos se han hecho? No, viene la gente y una persona ciega y vienen a la plataforma y dicen, Ah, Dios te ha curado, ¿cuántos dedos ves? Yo veo tres. Ah, gloria a Dios, se sanó. Hay que tener cuidado. Mi papá cuenta que fue a una reunión de esas. No sabía. Fue a una reunión una vez, no sé de cuál curandero fue, pero que había una fila. De personas en sillón de ruedas. Y iban pasando a mucha gente, pasando mucha gente. Y durante todo el servicio había uno como que clamando al que estaba curando. Que quería ser curado. Y el hombre hizo caso omiso. Porque sabía que no podía curarlo. Los casos que usan. Yo fui a una reunión de eso también. Y delante de nuestros ojos, supuestamente un hombre que lo había disparado. Tenía una bala cerca del corazón, demasiado cerca para operar. Lo curado en un momento se disolvió la bala y empezó a hablar en lenguas. Pero ¿quién voló la bala? ¿Quién sacó rayo X? ¿Qué prueba había? Fácilmente uno puede decir, y hay que tener cuidado. Vemos en el caso de Simón, que cuando la gente ve milagros de verdad, y podemos hacer lo mismo hoy día. Comparar los milagros. Los milagros hoy de la Biblia son rompiendo las leyes naturales. Son al instante. Son completos. Completos. Hay un solo milagro que Jesús hizo que no fue completo inmediatamente. El ciego que le untó la salida y luego volvió. Y empezó a ver los hombres caminando como árboles. Pero rápidamente, el mismo día, Cristo les sanó la segunda parte. Y todos, cuando ven, traían enfermos a Jesús. Él dijo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. No, sanó a todos. Sí, en su pueblo no hizo muchos milagros, pero no intentó hacer muchos milagros por la parte de fe. Pero no era que intentó hacerlo, después dijo, bueno, es que ustedes no tienen fe. Esa es la excusa que usan hoy día. Vi una mano por ahí. Sí, dime. Claro, su milagro. Ajá. Y si hay una persona que tú no has visto en 10 años y soñaste con él y el otro día lo ve, ¿es un milagro? Tampoco. Cuando nace un bebé, es un milagro. Yo diría que el nacimiento de un bebé es más grande que un milagro. ¿En qué sentido? No es un milagro. Porque esas son las leyes naturales que Dios ha establecido. Pero mira qué clase de ley Dios estableció. Es una prueba fuerte. Cada bebé que nace es una prueba que Dios existe, que él es un creador, que hace maravillas, pero no es un milagro. ¿Se fijan la diferencia? Algo maravilloso no necesariamente sea un milagro. Milagro bíblico es romper las leyes naturales. Sí. Es como el... Un mal pues que le va a insomperar. Ahí está. Un trato. Y lo van a cerrar. Ahí está. Estábamos acá, David. La patrulla está... Esos seis. Sí. Esteban. Se tiene una conclusión de que Esteban lo poníamos en un instante en un sitio, porque él tenía más de los milagros. No, porque... Aunque están mencionándolo al primer regal de la gente, que es el general. Esto está en... Estos seis. No, no, no. Sí, van a cerrar. Sí, aquí está. Ok. ¿Qué dice la Biblia? Que buscaran... Dijeron que buscaran estos hombres. Pues, de hecho, comenzando el reciclo tres. Estoy... O sea... Yo me confundí en el reciclo. Cuando se habla de más importante. Claro, la Biblia nos dice que era más importante. Que tenía... Que estaba más lleno de Espíritu Santo que otras personas que no escogieron. Sí. Que las personas que no escogieron. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice... ¿Y qué quiere decir que una persona... Porque dice... Escoge entre ustedes siete hombres de buena reputación, lleno de Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros sabemos que para ser anciano, la Biblia da una lista de requisitos. Y se puede resumir esos requisitos como lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en uno? Amor, paz, paciencia, venilidad, bondad, mansedumbre. Por eso dice la Biblia que un iracundo no puede ser anciano. ¿Por qué? Porque le falta amor, le falta crecer y estar lleno del Espíritu Santo. O sea que sí, en la iglesia siempre estamos creciendo, estamos aprendiendo. Hay madurez y hay falta de madurez. Y cuando se buscan hombres, en este caso para ser diáconos, están buscando hombres que cualifican. No necesariamente uno que levanta la mano y dice yo quiero ser diácono. Uno que dice yo quiero ser anciano. Aunque el primer requisito para ser anciano es decir que yo quiero ser anciano. Pero que debe cumplirse estos requisitos. Yo entiendo que sí, que la Biblia habla de no apagar al Espíritu. El Espíritu definitivamente, el Espíritu como hemos hablado es como un invitado. Cuando somos bautizados, el Espíritu viene y vive con nosotros. ¿Con qué idea? ¿A quién le gusta que venga una visita a tu casa y empieces a decir, bueno, esta cocina hay que hacer algo aquí? Vamos a lavar estos platos, vamos a guardar estas cosas, vamos a botar estas cosas que nos sirven. En la sala, mira, tiene mucho cachivache aquí. Vamos a botar esto. ¿A quién le gusta eso? Desgraciadamente, hay muchas personas. ¿Te gusta? Bueno, yo llegué a mi casa y la llevo así. Por eso es que la gente muchas veces resiste al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entra en tu vida y empieza a decir, mira, esas amistades que tú tienes no lo puedes tener. Estos vicios que tú practicas no lo puedes tener. Esta actitud que tú tienes hacia tu hermano, ese enojo que tú guardas en tu corazón, ese rencor no lo puedes tener. Y sigue tratando ese cambio. Y si nosotros lo resistimos, imagínate si tú pagas a una persona para venir a tu casa, para limpiar la casa. Y cuando viene a limpiar, dice, no, no toca eso, no toca eso, no toca aquello. El polvo arriba, déjalo ahí. Me gusta el polvo. No lo toques. ¿Qué va a hacer la persona que viene a limpiar? Va a sentar. Bueno, yo me voy a sentar aquí un rato. Cuando tú decides que quiere que limpie, pues yo empiezo a limpiar. Y después de sentarse un rato, ¿qué va a decir? Bueno, aquí estoy perdiendo el tiempo, me voy. Voy a otra casa donde quiere que limpie. Y yo entiendo que el Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es un invitado a nuestro hogar, nuestra casa, nuestra vida. Y a la medida que permitamos que cambie nuestra vida, él se pone más y más cómodo y él se queda. Y uno está más lleno del Espíritu. Pero a la medida que nosotros resistimos el Espíritu, dice, no, este no. A mí me gusta ser una persona enojada. Me gusta decir que tú sabes, yo soy una persona tranquila, pero si tú me cruzas, tú sabes que yo me enojo. Yo soy así. Ten cuidado. O sea, yo no soy malo, pero si tú me cruzas, busca un pleito. Eso es resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que tú seas así nunca. Que cambies tú, no deja, no permita que tu carácter sea una excusa para no cambiar lo que eres. Él vino para cambiarte. Vino para cambiarme. Y a la medida que permitamos que nos cambie, entonces yo entiendo que somos más llenos del Espíritu. Y en este caso, no necesariamente Esteban estaba más lleno del Espíritu que los demás. De los siete, todos cumplieron el requisito de ser, de ser, de tener buena reputación, lleno de Espíritu y lleno de sabiduría. Los siete. ¿En qué orden ponen los nombres? Hay que poner en algún orden. Eso no viene del caso. ¿Bien? Milagro. Milagro. Dime milagro. Que no voy a hablar nada de Job 19. Es un milagro. Miren ahora que... Y no ha hablado de... No ha hablado nada de Job 19. Digo, no, son unos cuantos versículos que veo ahí que me llamaron la atención. ¿En Job qué? 19. Lo que no, lo que no entienden el chiste es que Ángel siempre sale defendiendo la esposa de Job, que no era tan mala como creemos. Y otros hermanos, sin mencionar nombres, no están de acuerdo. Dime, dime Ángel. En Job 19, Job está hablando, respondiendo a Job, ¿verdad? Sí. Y dice en el 6, 19, 6. Ajá. Sabes ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Entonces comienza a hablar de muchas cosas que él dice que Dios le ha hecho. A partir de ahí voy a seguir leyendo. Dice el 8, por ejemplo, Se lo cercó de vallado mi camino y no pasaré y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Dice el 9. Dice, me arruinó por todos lados y perezco. Y ha de pasar mi esperanza y he hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Seguimos leyendo, David, el 11. Hizo un par de contra mi sucuror y me contó para sí entre sus enemigos. Él se está quejando mucho de la situación. ¿Verdad? Vinieron sus ejércitos a una y me atrincheraron en mí y acamparon en mi alrededor, en mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. No hay que explicar nada. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Por asteros fui a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, la cual estaba, parece, con él ahí todavía, digo yo. Aunque por los hijos de mi entraña, de mi entraña le rogaba. O sea, él le rogó a la mujer, pero la mujer no le hacía caso en ese sentido. Ella estaba ahí. Aunque los muchachos me menospreciaron a levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Ok. Eso es en Job 19. Yo quisiera seguir leyendo. Yo también, pero ya se acaba el tiempo y por eso escogí que sea llanta de las dos para aumentar mi detalle. Bueno, voy a tomar la libertad de seguir leyendo como quiera. Ok. Sigue leyendo, por lo menos. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora de mis palabras, que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Eso pasó. Eso pasó. Se escribió la palabra de Job en un libro. Ok, sigue. Yo sé que mi Redentor vive y alguien se levantará sobre el polvo y después se desecha. ¿Desecha que está mi pie? En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Me deberíais decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Ok, aquí vemos, para terminar con lo que comenzamos. La razón por la cual, aunque Job deseaba la muerte, ¿por qué no pecó en eso? Porque estaba sufriendo tanto que quería estar con tu Redentor. Sé que mi Redentor vive, que al final se levantará sobre el polvo. Después de deshecha mi piel, aún en mi carne he de ver a Dios. Tenía esperanza de vida después de la muerte. Vamos a orar. Gracias, te damos Dios, por este libro de Job, el libro de los hechos. Ayúdanos, Señor, a la medida que seguimos leyendo tu palabra, que podamos seguir entendiendo y aplicándola a nuestra vida para gloria tuya. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar ahora por la comida. Gracias. Gracias, te damos Dios. También por las muchas bendiciones que tú nos has dado. Nos ha dado la bendición de tener comida en esta tarde. Gracias, te damos Dios. Y gracias por cada hermano presente. Ayúdanos, Señor, a unirnos más en amor cada día. Gracias por la comida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.